Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Intelectuales y artistas protestan ante inclusión de voceros del régimen cubano en foros de Universidad Británica. Más de 30 destacados académicos, intelectuales y artistas instan a la Universidad de Nottingham a unirse al pueblo cubano y no a sus represores. Los firmantes recuerdan que Torres Corona no es un investigador ni ha publicado ningún trabajo destacado sobre Cuba y su notoriedad proviene de su participación como presentador en Confilo y sus artículos en defensa del gobierno cubano publicados en Gratman, el periódico del Partido Comunista de Cuba. Movimiento por la libertad de Abel Escai denuncia amenazas de autoridades universitarias. Desde la dirección de la Universidad de las Artes se orquestan campañas para desacreditar a los firmantes de la misiva abierta que publicaron el 6 de abril solicitando la libertad de Escai. Algunos estudiantes fueron amenazados con la expulsión del centro educativo. Cimex dice que tiene sobredemanda de pañales desechables en Cuba. La compañía Cimex asegura que no hay escasez de pañales desechables en Cuba, sino una sobredemanda del producto que solo se encuentra en tiendas en MLC. Los pañales desechables son un artículo de primera necesidad para quienes tienen hijos pequeños o con discapacidad. En las últimas semanas encontrar este importante artículo se ha convertido en una odisea en Cuba, especialmente si los buscas en moneda nacional, porque en MLC sí hay. Emiten alerta tras 28 días de la desaparición de una joven cubana en Villaclara. En fechas recientes el hermano de Rojas, Gerandi Fleites Pérez, confesó que le parece mentira que tengamos desaparecidos en Cuba y lamentó que ningún medio masivo de comunicación se haga eco de la noticia. Andy García desde prisión, sigo y seguiré fajado como gallo de pelea. El joven se encuentra en estos momentos en el centro penitenciario de Guajamal en Villaclara, en condiciones de aislamiento. Fue juzgado a principios de enero de este año y la fiscalía le pidió siete años de cárcel. Denuncia en cerco policial a la sede de Lumpacup en Santiago de Cuba. Según Anabel Key Ferrer, hermana del líder opositor José Aniel Ferrer, un hombre llegó hasta la sede de la organización y amenazó a una activista con ser detenida. También en su perfil en Facebook, la activista denunció que desde hace una semana se desconoce el paradero del miembro de Lumpacup, Fernando González, quien recientemente fue detenido arbitrariamente por la policía. Piden ayuda para una niña reportada grave tras un incendio en Artemisa. La menor sufrió quemaduras severas y se encuentra internada en el hospital Juan Manuel Marquez de La Habana, donde no hay los medicamentos que necesita para su recuperación. Específicamente requiere vitamina C, multivitamínicos y gravinol inyectables. A buena cubana recita Nos vamos para Nicaragua. Una buena cubana se ganó decenas de felicitaciones y elogios en redes sociales tras una simpática interpretación del poema viral Nos vamos para Nicaragua. Más allá de los breves versos que se han hecho tan populares en los últimos días, la singularidad aquí radica en la energía y la alegría con la que la anciana declamó los versos, algo que fue notado por varios internautas. Cuatro madres con 21 hijos en precaria situación de vivienda denuncian desamparo del gobierno. Las mujeres consiguieron en que las instituciones cubanas que se encargan de tramitar ese tema están atravesadas por prácticas de corrupción, aunque no realizaron una denuncia contra nadie en específico.